Recorrer el mundo para Enrique Córdoba significa una gran aventura en mi vida. Las lecturas de Salgari, Julio Verne y Laborágine estimularon mi mente vagabunda. Los inmigrantes europeos y los sirios libaneses despertaron mis deseos de descubrir mi propia versión del mundo. A los 14 años metí a Lorica en mi mochila y me escapé a recorrer el mapa. Como cronista de viajes le pongo termómetro a las tradiciones culturales de los pueblos, degusto su cocina y escucho a sus gentes. Viajar es la recompensa de mi vida. Viajo por curiosidad para aprender y conocer amigos. Hoy es usual que desayune en Madrid y duerma en Samarcanda. Soy un Trotamundos feliz que sigue narrando la aventura de mi vida viajera. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina